Vamos a ver chicos a los huevos ¿Los huevos? Es que cada vez que digo, ¿por qué los huevos? ¿Los huevos? Porque sí, porque son los huevos Poetas. Bueno, huevos. Una historia de amor de los huevos poetas chicos, que los estoy escribiendo un montón, así que ahí vamos. Vamos allá Me muero de verdad. No te mueras Vamos a dar el like como lo vamos a suscribir. No es el canal oficial por lo que veo. Pues entonces no se suscriban, suscríbanse al canal oficial. Exacto De una. Vamos a ver entonces chicos Poeta Huevos 5, oda a nuestro país de huevos. De una Claro que sí. Vamos a verlo. Nuestro país de huevos. Vamos a ver Oda a nuestro país de huevos Patria querida Has visto nacer a huevos y huevas que entregan su cascarón por forjar una nación. No importa que todos vengamos de familias diferentes, que todos los huevos unidos somos uno solo. Arriba los huevos y las huevas Patria querida Ten confianza que los huevos te defenderán siempre que cualquier enemigo se atreva a usurparte Salud Salud Joda a nuestro país. Oda ¿Qué dije? Joda No, 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 no Oda a nuestro país Patricia querida Patria ¿Me vas a dejar? No está bueno pues ¿Y qué si yo quiero joderme a Patricia? No Va otra vez Patria querida ¿Qué tienes tantos huevos y tanta hueva bajando en la nación? ¿Y qué No Ninguno Vas Wey No me importa que todos nos vengamos en familias diferentes De hecho mejor No Claro que no Claro que importa Wey No Nada más en una familia No importa que nos vengamos en todas las familias En una bueno Pero todo es bueno Sería incesto Y todos tenemos un solo huevo Por incompleto que se escuche eso Arriba los huevos Y abajo las huevas O como quieran acomodarse pa'l caso Se siente lo mismo Patricia Arriba los huevos y abajo las huevas Está chido Patria Oh, yo también quiero con Patricia Patria querida Ten confianza que te vamos a defender los huevos Esos no te los toca nadie Y siempre de cualquier enemigo que quiera asurrarte Usurparte Eso Por eso Siempre que quieras asurrarte No los vamos a dejar Y por eso me he hecho un drink Salud ¡Salud! ¡Hola! ¡Hola! Madre, está pedísimo ¡Hola! ¡Hola! ¡Patricia, querida! Tengo mucha hueva Pero te quiero fajar con muchos huevos Tu familia tiene un solo huevo Y encuentra las diferencias Los huevos le ponen por arriba las huevas que están abajo Y a veces se cambian porque quieren ¡PATRICIA! Te voy a defender Con todos mis huevos Y me cae que le rompe su mandarina Cualquiera que quiera susurrarte Y salud ¡Salud! ¡Yo quiero conocer a Patricia! ¡A ti! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Hola de! ¿Dónde dejé mi copa? ¡Boda de DATEDOS! ¡Hola! ¡Yo me fajé a Patricia! ¡Una parra, Patricia! ¿Dónde está el huevo al que le tengo que encontrar las diferencias? ¡PATRICIA! Con un huevo ¡No! ¡Qué más tomas! ¡Qué sé! ¡Espero que será útil! ¡Porque a esto le van a acabar con huevos! ¡PATRICIA! ¡Hola! ¡PATRICIA! ¡Hola! ¡PATRICIA! ¡MIS AMORES! ¡AMORES! ¡Aquí yo extraño a Patricia! ¡Y yo tengo un solo huevo! ¡GUACRA! ¿Qué es esto? ¡Se returró, Patri! ¡Hola! ¡PATRICIA! ¡Su traducion de Patri! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se returró, Patri! ¡Se returró, Patri, güey! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa! ¡Es increíble! De verdad, chicos, de verdad Ha sido brutal ¡Me encantó! De verdad, gracias Gracias por recomendarnos esto Es maravilloso Esto es maravilloso, de verdad ¿Por qué tardamos tanto en que nos recomendaran esto? ¡La verdad! Y fue alguien que dijo para el chat Huevo, caricaturas y huevos como huevos Y la encuesta la ganó los dos, ¿eh? Y la encuesta la ganó los dos ¡Ay, adoro! Adoro, adoro, chicos ¿En qué promedio de edad miráis esto, chicos? Porque sí que es verdad que... A ver, un niño igual... Otro, otro, va Vemos otro, vemos otro ¿Va, otro? Sí, sin pedos A ver este Los huevos también lloran Bájalo ¡Ay, no! Los poetas Este, este ¡Ay, este, este! Otro de los poetas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, os pongo la pantalla, chicos! Esto es maravilloso, ¿eh? Yo lo que voy a cagar es sin huevos No he intentado reírme Bueno, no tengo huevos ¿Cómo? ¿Cómo? Me estaba asustando, ¿eh? Érase una vez Una hermosa doncella hueva Que tenía un castillo En un bello paraje Su madre Era un hada Muy bondadosa Y un deseo A ella le pidió Oh, hada Quiero un príncipe huevo Hermoso y viril Que sea rico Y que me haga su mujer ¡Salud! Ay, 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 ay Una hueva de doncella Que tenía un bello en el paraje No, ¿qué? Madre hada la deseó Y se las pidió bondadosamente Ok, luego cena de Navidad, chicos Quiero un príncipe a huevo Hermoso Porque qué rico ser su mujer Y viril Eh, sí, es cierto Que rico ser su viril mujer ¡Salud! ¡Buey! No A huevo Que era una doncella Aunque tuviera bello Aunque no se le paraje El principito ¡Aaah! Sí estaba mi hada ¡Buey! Era rico y viril ¡Salud! 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 ¡Ay, Dios mío! Esto va a acabar mal Y M.C.A 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 ¡Qué hueva me dan las doncellas! Y yo quiero ser viril Las nubes de queso Y abril no se le para M.C.A M.C.A ¡Salud! A ver qué desayuné ¡Camote! ¡No! ¡Es un buenísimo! ¿Qué? Ya muera todas las horas Hola Wow Me dice que no quiero...